Los incendios forestales presentados a lo largo de esta semana han afectado la cobertura vegetal de los cerros tutelares y otros sectores de la zona rural en Cali. Aunque no se registraron personas fallecidas o heridas, estos siniestros generan el desplazamiento de animales silvestres. Luisa Solís, buenas tardes. ¿Cómo están atendiendo estas especies y cuántas son? Buenas tardes. En Cali, desde el distrito han logrado establecer cerca de siete alianzas con diferentes autoridades ambientales para poder atender este desplazamiento de fauna silvestre y poder retornar a estas especies a su hábitat natural. De los hechos más recientes, cuatro zorros fueron rescatados. Especies como zorros, aves, zarigüeyas se estarían desplazando a raíz de los incendios en su hábitat natural, los cerros de Cali. Los mamíferos se han desplazado. Hemos atendido en el momento cuatro casos de mamíferos, de zorros y en este momento en el hogar de paso, uno de ellos continúa siendo atendido por nuestros expertos veterinarios. Otra de las afectaciones que preocupa es el daño ocasionado a la microbiota, es decir, la afectación directa al suelo que puede tardar años en recuperarse, especialmente porque en esta zona apenas estaba haciendo el proceso de recuperación de un incendio anterior. Estaríamos hablando entre tres y cuatro años para recuperar esos servicios ambientales que se prestan desde nuestros cerros. Con estas cuadrillas logremos hacer unas barreras cortafuegos que, por ejemplo, el día miércoles evitaron que el fuego llegara hasta unas viviendas cercanas a donde se estaba presentando la conflagración. Altos de Normandía dejó cuatro hectáreas sin mayores afectaciones. En la vereda Los Limones el incendio dejó 50 hectáreas consumidas y en la zona de Pichindé tomó más de 12 horas apagar las llamas. No realizar fogatas en zonas boscosas ni tampoco intentar realizar quemas controladas, mucho menos aún en épocas de sequía, en épocas de bastante oleada de calor como se presenta en estos momentos. A la fecha, el Cuerpo de Bomberos de Cali ha atendido 335 incendios forestales en la ciudad y solo en el mes de agosto se registraron 45. Autoridades presumen que en su mayoría son provocados de manera voluntaria, aunque hasta ahora no hay capturas. Ahora la estrategia está centrada en la recuperación de estos cerros, por eso una vez se tengan las condiciones aptas de clima y suelo en estos sectores, se procederá a programar las labores de siembra. La línea de atención inmediata del DACMA 313-780-7535 y la línea 119 del Cuerpo de Bomberos están disponibles para atender estas emergencias. Me despido desde el sur de la ciudad de Cali, soy Luisa Solís para Telepacífico Noticias, la región todos los días.